La Agencia Estatal de Metología prevé una nueva jornada entre nubes y claros para mañana. El cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas que serán medias y altas así como vaya transcurriendo el día. De nuevo, y al igual que este miércoles, la niebla y los bancos de brumas aparecerán este jueves durante las primeras horas de la jornada. Asimismo, la EMET prevé heladas débiles y locales, especialmente en la Serra de Tramuntana. De hecho, las temperaturas no van a cambiar mucho. Las mínimas van a rondar los 4 grados o incluso podrían ser inferiores durante la madrugada. Por otra parte, el mercurio marcará durante el día unas temperaturas máximas que se van a situar de nuevo en torno a los 17 grados centígrados. En cuanto al viento, será de componente sur-suroeste con intervalos de rachas moderadas. ¡Gracias!